La iguana.tv. Diez años de verdad. Toda esta reflexión teórica que tú has venido construyendo en este programa nos lleva evidentemente a pensarnos ahora en términos de realpolitik en nuestra América porque vemos la cosa en Ucrania como algo lejos, vemos la crisis energética como algo de ellos, vemos la guerra nuclear como algo después del Atlántico, pero no estamos viendo, y tú has hecho mucho hincapié en esto como ahora, Tilio, en que el gran desafío de los poderes populares, de las organizaciones, de las bases, en este momento en nuestra América, es que cuidado y nosotros nos vamos a hacer precisamente el tan mencionado patio trasero frente a una crisis del occidente global. Sí, mira, yo en este programa ya había dicho temprano este año lo siguiente. Estados Unidos es un imperio en decadencia. Lo que ha pasado en Ucrania es un golpe de Estado de Estados Unidos para recuperar el mercado europeo porque ellos no pueden competir económicamente frente a China o Rusia porque se pasaron 40, 50 años votando su dinero en guerras y en armamento, mientras el resto del mundo invertía en nuevas tecnologías. Entonces Estados Unidos se quedó atrás. ¿Cómo ellos pueden hoy competir en el mercado mundial? Pues dando golpes en la mesa, golpes de Estado, intervenciones militares y cosas por el estilo. ¿Para qué? Para entonces ellos poder recuperar las empresas, o sea, las empresas americanas, recuperar el mercado, no lo pueden hacer por la competencia, lo tienen que hacer vía mecanismos sucios. Por ejemplo, la provocación a Rusia para esta guerra en Ucrania no es otra cosa que una guerra entre... No es una guerra de Rusia con Ucrania. Esto es una gran mentira. Esto es una guerra de los Estados Unidos con su brazo armado de la OTAN contra Rusia. Entonces Rusia lo que está es defendiéndose. Rusia no es un país imperialista que tiene intereses imperialistas en Ucrania. Esa es otra gran transversación que hay que criticar porque, por ejemplo, Rusia nunca se impidió que Ucrania entrara a la Unión Europea. ¿Cuándo un país imperialista con intereses económicos de un país permite que ese país entre a las manos del mercado de otras competencias imperiales? Ellos siempre dijeron, entren a la Unión Europea, no hay problema. Lo que no podemos permitir es que entren a la OTAN porque eso ya es un tema de seguridad nacional de cara al Estado ruso. Es una provocación y más con nazis en el poder y más diciendo que le van a poner bombas nucleares en las manos a estos nazis. Ponte los zapatos de los rusos. Piensa en la memoria histórica de los rusos, la Segunda Guerra Mundial, que entraron por ahí los nazis con las milicias ucranianas nazis, etcétera, etcétera. Bueno, eso yo lo discutí aquí en este programa Ad Nauseam en varias ocasiones. Ahora, ahora, lo que está planteándose, lo que yo venía a plantear es que ahora que dan este golpe de Estado, puertorriqueñizan, puertorriqueñizan a Europa, es decir, los recolonizan, ¿bien? Lo transforman en otro Estado libre asociado como Puerto Rico, que ni es Estado ni es libre ni es asociado, es un protectorado colonial, y subordinan la economía, la política europea a los intereses de las empresas internacionales gringas porque han sacado a todas las empresas rusas de allí y han ocupado ellos el territorio, las empresas internacionales americanas, de los productos que importaban de Rusia, aluminio, trigo, gas, petróleo, etcétera. Ahora que ellos recuperan ese mercado, si te recuerdas en uno de los programas aquí, creo que en varios de ellos, yo siempre decía, ¿hacia dónde van ahora? Ellos perdieron la guerra del Medio Oriente, para allá no van. Ellos perdieron África frente a China, para allá no van. Ellos perdieron los mercados de Asia frente a China, para allá no van. ¿Hacia dónde van? Una vez recuperan Europa, vienen para América Latina. Entonces viene una nueva escalada, viene una nueva escalada, una nueva ofensiva imperialista en nuestra región. Entonces yo llamo la atención a esto porque un imperio en decadencia, o sea, ya no es un tigre de papel, como decíamos, el imperialismo es un tigre de papel, es un tigre herido de muerte. Y un tigre herido de muerte puede tener reacciones inesperadas y violentas. Entonces tenemos que prestar atención a que ahora ellos, ahora viene una nueva escalada hacia América Latina, porque tienen que recuperar a América Latina. Si no, como imperio desaparece, no les queda nada más. Y América Latina es uno de los continentes más ricos en recursos en el planeta Tierra. Y Venezuela es un bastión que ellos en algún momento van a tener que asumir como lugar a recuperar. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.